Hola, pandilla. Esto es Dragon Freedom, aquí con una nueva tripulación a bordo de la órbita. De esta manera saludaba a Peggy Wilson, exastronauta de la NASA y comandante de Action Mission 2, al segundo equipo de astronautas y con representación de Arabia Saudita, enviado a bordo de la nave espacial privada SpaceX a la Espación Espacial Internacional, donde permanecerá durante una semana. Estamos aquí sintiendo la microgravedad gracias a nuestro reino de Arabia Saudita y a los líderes, el rey Salman y el visionario príncipe heredero Mohammed Bin Salman, por su apoyo en esta misión. El gobierno de Arabia Saudita patrocinó el viaje de Ali Al-Kharni, piloto de combate, y de Rihanna Barnawi, una científica especializada en la investigación de células madre del cáncer. Es la primera mujer astronauta de su país quien centrará su viaje en el avance de la investigación del cáncer de mama. Es una sensación increíble, realmente lo disfruto. Vamos a tener una experiencia increíble. Schaffner es fundador de un equipo de carrera de autos y costeó su viaje, por lo que la población espacial se eleva a 11, lo que representa no solo a Arabia Saudita y a los Estados Unidos, sino también a los Emiratos Árabes Unidos y a Rusia. Divalizet Cash, Voz de América. El equipo de la espacio espacio está ahora 11. ¡Gracias!